bueno gente, no se si es este cheat o no, vamos a ver como pega yo gente, pero es medio raro la estadística es en burr, es en burr, ok, es en burr EW, te van a arrullar full con la de Ayo, arrullaría full hack pero con humos todo y G22 spameando voy a entrar voy a spamear a G22 tienes bomba, te aviso ok, ok, te la dropeo si queres porque yo voy a entrar de una, que más flasheo side ya, cerca la doble voy, mate a uno hay mucha gente acá uy, arrullé mucho, arrullé mucho, mala mía, arrullé mucho escóndase, escóndase, chin chin ahí trolli yo gente, no se para que arrullé eh, me noticice y sumo este es el random? ay, Hawker dale uh, es el cheatero? es el cheater? no lo expulsen pero es un troll no lo expulsen pero es un troll no es cheater no? no es cheater no? me da miedo por eso saco de acá, solo de acá gente a ver este Agustín no se da más re molesto wey ven amigo acá no dormía Agustín y a las 6 de la mañana amigo, faltan 6 horas me parece o no duermo oye gente, me quedo hasta las 3 hasta las 3 chat, que opinan? hasta las 3 chat, que opinan? izquierda así salvo el stream así salvo el stream chat, lo salvo? mando ahí se cuidado derecha es ahí voy por medio con Dicker ya fue, a ver si puedo matar a uno ok cuidado cuidado L ok ok, maté a uno, le puse una amiga no pasa nada, no pasa nada ¿te lo quita? ¿como estás amiga? ¿te pinta más terno de estumba y la amiga? si la segunda yo de la extrema cuesta no se si podes no es que no podes amigo ¿quién va a hacer la segunda más tarde? ¿latán? ¿vos dormís temprano amigo? si boludo, estamos a placer la siguiente creo que a las 3 me acuesto hoy si, ok, Luguita viene ok, va a estar un estumba el de chill dale, dale Chad como me ha ido flasho side, va muerto una a la derecha a la derecha a la derecha si, está por acá ¿no? ¿que adentro side intento? ya fue que te van a entrar mentira, no puedo parar me puso un amigo impresionante dale Lachi si no le pongo toda la de estos nada es medio raro esto amigo dos en medio, dos en medio arriba el container opa van a rotar ok, ah es que no llega, no van a rotar todo buenisima Kiego, buenisima tal que te quedas bien apurate, apurate, apurate apurate, apurate, apurate llega, llega ah, no te, no te Medio, por medio Es el run Lo escuchaste Mirá el Keebok Keebok se para muy bien, amigo Donde se posiciona está muy bien, amigo Lo veo a Keebok jugando muy bien Se posiciona muy bien, mirá dónde se va Yo estaría regalado A ver A ver, si estaba jugando a escalada Y me encontré con un Claudio, y jugaba bien El Claudio que conocemos Otro Claudio, amigo Agus, Agus ¿Qué pasa, Ife? Voy a arranquear la próxima Nos falta uno, amigo Justamente ¿Estamos jugando? Sí, arrancó recién, 2-1 Avisanme para entrar, Pe Dale, dale ¿Cómo te haces bien? ¿Dónde ir a mí? A ver A ver Te voy a entrar al side Pero tengo bomba 2 eléctrico y corta Adiós ¿No tengo flash? Usenlo, usenlo Alguien que usé eléctrico Bienísima Flash al side Flash al side, flash al side Dale pues L, L, I side L, I side No se plantaron Derecha, O Ya está muerto Plantarse El side del último que estaba Buenísima Hay AK, hay AK, hay AK, algo M4, lo que sea Ay, no llegué me parece Llegué justo, amigo ¿Qué timing? A ver Me maté saltando CB Enfermo ¿Te acordás de un tal Smough? ¿Cómo estás, amigo? ¿Vos eras Smough? ¿Tienes Smough? ¿O no sos Smough? ¿Era mi amigo del Coli? ¿Es cuánto le metió el juego? ¿Cuánto, chaval? Uy, voy a arriba Ay, DK ¿Full blind? El TP otra Eh, abajo Cerca, cerca Las puertas de escopetas Las escopetas Hay uno por medio, ¿no? Uh, cuidado Oh, no No, no, no A tu derecha, en porta Sí, amigo No No, la con Lo que pasa es que vos estabas marcando Por eso Marqué Ah No, yo no vi la marca de tu Pasaron, no O sea, entraron Buena, aquí vos Buena, buena, buena Bueno, pensé que vos Sí, obviamente Obviamente Siendo de 44 Hz 200 FPS Juega Keebo Una locura, mira Igual juega bien Aparte de eso, juega bien El tipo Tiene buen Buen Game Sensor Bueno Lo estoy viendo y se posiciona muy bien Keebo ¿Cómo estás, gente? Keebo, yo cuando entro en un 6 me regalo mucho Y Keebo entra muy bien Así los concha, agu Bueno, va a la dos concha La dos concha La dos fija Dale, dale, dale Decile que pase oro O logarcho ¿Qué tiene? Yo veo que tiene el arma Y tiene la mea Casa El culiego Queremos juntarnos ¿Qué? Sos chilero, ¿no, amigo? Es chilero, parece Ya nota, boludo Veo el Jendi 9 Perdón Lachi me cebo Pero no es así así los concha, boludo Me re cebo Ah, Lachi, entro solo el 6 Contra 3 y me coge Lachi, no me cebes Me recogieron, amigo Me tiene todo regalado Entrando en culo El que se operó el pie, bro Ah, creo que sé quién es Volvió por Instagram, ¿no? Sé quién es, amigo Te lo juro ¿Viste? Sí Muerto otro Chileno, ¿sí? Ahí, PNP Tengo uno aquí arriba ¿Y? ¿Chileno, Agustín? Sí, chileno Guau Sapo culiao Lo vi tarde No ¡Alto, lag! Bien, 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 bien No, no, no Lo escondí No, Otto Eh, Juan, muy bien Ustedes Yo estoy muy abajo A nivel de ustedes ¿Vieron la que hizo? Hizo como que saltó Y subí arriba ¿Vieron la que hizo? ¿Sí lo notaron? Amigo, eso no se me ocurre a mí Ni a palo ser, boludo Es un montón ¿Cómo baitean ustedes? A ver Uy, no tengo uno mía ¿Alguno me dropea algo? ¿Me dropeas, amigo? ¿Me dropeas una acá? No, no, no Gracias por el drop Muy bien con la reversión por ahora Aunque Más que alguna vez Me ha sangrado el pie Uy, qué feo Bueno, andá y desinfectalo bien, amigo Desinfectalo bien Ay, no, muere, hermano Sin cuenta Medio dice Se lo dice Cuarto el de medio Upa Alguno le sai, lo escuché Derecha, derecha Bueno, ese era El tocado La bomba ¿Qué? En el humo, amigo 4K ¿Qué? Bueno No sé por qué salió la lengua Pero dice un 4K Lo dice concha, Lacho Dice concha Chitero Le pegué en el humo Al fin me salió eso Hola, YouTube Hola, YouTube Hola, YouTube Si me están viendo en YouTube Dejen su like No sé qué es compartir el video No, nada Ya veo que ahora quedo ulti O que voy a entrar al Adiós, adiós, adiós No veo Cuidado, amigo Uy, si quieren bustear Aparece acá No, la tiré sin querer No, si hemos de 24 Todos en medio Si, hay uno acá, Kiko Hay uno acá, por acá Creo que está por ahí Te escuché, bot L, L todavía Uy, que le pusieron Al tipo Ese Smoke El random Másito no escuple Agarro la bomba Y entro yo No, el random De mierda ¿Entro por mate? ¿Banca? Uy, metí la bomba No, es del random Es el otro Ah Derecha, derecha Ahora No disparó NT, amigo NT, NT, NT Me pego en el humo ¿Me dieron lo que me pegó? A ver NT, Otto Disculpá Yo pensé si iba a estar con el random Y era Otto El random Más último Dale, Hawker Pegá Mató a uno Hawker Y le ganamos Hawker Mató a uno Y le ganamos Me tiró la granada Hay gente arriba Dos Vale, más atrás Otro más Inside Derecha Dale, guacho ¿Por qué siempre yo? L No veo Me tiene, ¿verdad? Uy, 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 uy Ay, Dios Dale, chav Dale, estamos bien Raro verme tan arriba ¿Viste ahí? La estadística Raro, ¿no, Chan? Verme ahí A ver Es que juego todos los días, amigo Si no mejor así ¿No, Tatán? Sí Poco en fe En unos días Yo voy a estar pegando más, amigo Y si juego todos los días, gente A la larga Yo creo que mejorás Tipo, a pesar que no te la vivas tanto La larga Mejorás, gente Estoy hace seis días En stream ¿No? Cinco Juego todos los días Y bueno, voy a mejorar La larga Todo ve, todo ve, todo ve No veo A ver Miran, Dator Granada Buena 20 por mil, creo Bueno, la Y Eh, medio, medio, medio Buenísima Ojo, la derecha Nadie Ah, medio No, no Pensé que no había nadie Estaba en la esquinita Sea un troll Maravilla, maravilla Dale, Jocker El random chat ¿El random mata a uno? Dale, dale, dale Me pegaron A mí Le pegaron Todo Lo hicieron Pija El random Lo hicieron Pija El de A Ah, vale El de A que rota Sí, están acá Otto Están en larga Los dos Vale Dale, pija Quedan, ¿no? Bien 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 Amigo Bien 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 Esperaste que entren Y le pegaste Buenísima Bueno Saco famas Te dije en dash A ver El van Que yo adelante De a poco Me voy a adelantar De a poco Espero que me salgan Pero sin hacer ruido No, como hice recién Que ruido Como un bot Van Al chat Voy de a poco Sin hacer ruido Adelantando A ver A ver Si, descuento uno Me pegaran Y me pegan a mí Ellos Buen Adot Sin hacer ruido Sin hacer ruido Shocker Dale Sin hacer ruido Bache Nadie Nadie O con el Cube Ah, no Sí Dice que sí Buen Buenísima Buenísima Voy con el rato Buenísima ¿Qué hice? Me acuerdo Que patié mal el balón Y aparte de pegarle mal Y hacer daño En la uña Me pegué reúno Contra la pared que había Pero Por la hidranila No sentí nada Eso pasa ¿Vos me está contando De cómo se lastimó El Piz Y hizo quija History time History time A ver ¿Cuál van? Si a veces Cuando te lastimás Por la adrenalina No sentís el dolor Amigo Te juro Y después El otro día Te duele Todo Ay, qué mal La hice Me dio uno No leí nada Uh, me flasheé solo Me parece Buena Ay, sí Sí, sí La di Además Está triste El Tainer NT, 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 NT De arriba Arriba El último Es el de arriba Antes de abajo Buena ronda Chicos Estamos bien M4 en medio M4 en medio Es el inferior Ayer Toda la que venga En B A ver si Me mata Al uno En B Andado Todo El medio En medio Arriba Bueno Mateo uno Ya está Va a medio 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 Yo va a medio Porque tengo poca vida Me quedé Ah, ah Uno de HP Puedo Uno del chat Uno de vida Uno de vida Uno de HP Gente, entiende Que hice uno de HP Uy, abajo A ver Abajo ¿Tiene stream No se me trago El chat ¿Tiene stream Chat? Puta, que malo soy Conector Puro HP Amigo Mateo otro Conector Último Conector Último Ok, está acá Está acá No tenía vida No tenía vida Quien queda Uh, se me trago El chat Creo Tienes el Q Lo viste Lo viste Uh, se me apagó Se me trago El celular Se me trago El celo Por eso No podía ver El chat Ah, me esperaba 92 8 de vida Uh, bueno Qué bueno Es normal Que me duela El culo Están tan sentados Es normal, ¿no? Ey, lo que estoy sentado Igual Sí, por lo que Se sentó Tiempo sentado Sí, a ver el culo No me pasó nunca Primer día Lo sigo Que me dieron el culo Chat Y no hice nada raro Eh Qué hizo hoy Agustín Que le dieron el culo Qué hizo Chat Eh Lerda Eh, top mil izquierda Voy a arrollar a poco No, mejor Nadie, no hay nadie Top mil izquierda Todavía Buenísima Esquivo Un conector Chiquito 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 ¿Estás listo? Estás listo Estás listo Bueno, Chiquito Chiquito Pueden caer Los amo Saluden Saluden Chiquito Lita partida Creo que lo mejor fue mi 4K ¿No? Después no pegué tanto Pero bueno Partida normal Gente Una partida normal Casi master ya A 5 puntos Bueno, gente Los amo Graben por arrancar Y como siempre No es el final Chas Si quieren saludar Saluden Y como siempre No es el final ¿Cómo digo el final? ¿Cómo digo el final? ¿Aún no sabés cómo digo? Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!